Mientras se moría en una cama del hospital, mamá aconsejada por la hermana Faustina, la monja que la cuidaba todas las noches, pudo por fin comenzar a quitarse el entripado que la había torturado durante toda su vida, y en un susurro ahogado lo vertió en mis oídos con la luz deleteria de las revelaciones. Sus palabras eran oscuras y dolidas. Mientras irremediablemente dejaba este mundo, me decía mirándome a los ojos que mi padre no era quien para todos los días de los muertos visitábamos durante años en el cementerio, en compañía de la tía Catalina y nuestra vecina Enriqueta, de esa vieja que tanto me fastidiaba cuando arriba del colectivo, entre barquinazo y barquinazo, posaba mi cara con la punta de las calas. No, no era aquel que le había inventado un pasado de almacenero en Areco, ni una muerte trágica mientras acomodaba la antena de una televisión. No, ese no era mi padre. El padre de mi padre era un taxista del 404, que según sus verbos ahogados por los malditos tentáculos del tumor, llenaba todas las noches en la pizzería. Lo dijo así, rápido, como si tuviera miedo que la parca la venga a buscar antes de liquidar la frase. No lo molestes, no le digas nada. Te lo pido por favor, Marcos querido. Es un hombre bueno, toda la culpa fue mía. Me dijo, yo oculté todo. El alemán, le dicen. Fueron sus últimas palabras antes de expirar. En ese momento las sensaciones fueron múltiples, pero la que quedó en mí fue la del alivio que sintió esa mujer, que era mi madre, al revelarme el oscuro secreto familiar, y luego apoyar fuerte la nuca contra la almohada para morir. Tardé unos cuantos meses en reaccionar el consabido duelo por esa madre ejemplar que en solitario se había brindado todo lo que una madre le puede ofrecer a un hijo, me tenía sumido en un rango de dolor lo suficientemente alto para que solo en algunos de esos resquicios de pausa que dejaba la angustia pensaba unos minutos en ese fantasma de carne y hueso. El alemán, que según me habían dicho, era mi padre. Cuando comenzó el verano y la presión del dolor sobre mi pecho ya no tenía el peso de un yunque, una tarde me dije que iba a ir hasta la parada del 404 en la 29 y mirara a los choferes para ver si me daba cuenta de quién era mi padre. Antes de llegar a la parada de taxis, paré en lo de Laurino, buscando que unos buenos tragos de vino blanco aplaquen el nerviosismo que irremediablemente se instalaba en mí, haciéndome transpirar pies y manos de modo constante. Me aposté en una puerta punta del mostrador y escuché a José María Costa contar un episodio curioso sucedido anoche en el hotel. Tomé el segundo vaso casi de un sorbo, me despedí rápido y salí a la calle. Me aproximé más a la parada, vi un Peugeot, un Siam, un Polara negro. ¿Cuál de ellos sería el del alemán? Los nervios me jugaron una mala pasada, me turbé y abandoné todo mi plan, metiéndome en el Peugeot y diciéndole al tipo sin mirarlo que me lleve al parque. El chofer era un gordo que no hablaba y que me di cuenta no podía ser nunca el alemán. Ese hombre no podía ser, de ningún modo, puesto que en la licencia leí claramente que se apellidaba Cantalupi. La caminata de regreso desde el parque me sirvió para reflexionar. Iba a juntar coraje y después de terminar mi horario en el taller me iba a bañar y me iba a ir a la pizzería a cenar. Sentado en una de las mesas iba a estar menos nervioso buscando a mi padre, pensé. Cuando en esos años alguien en Mercedes hablaba de pizzería no había otra que pensar en Sorrento. Era la única, si bien con anterioridad habían existido la de Noriega y las delicias allá lejos en la 2 de los Calceta, todavía no había aparecido ni el Negro Croco ni Cacho Respuela en frente de la plaza, ni Tío Tata, ni mucho menos Salomona con su singular repertorio de palmitos y ananá. Así que enfilé para Sorrento en la 27, 18 y 20. Entré y lo primero que hice fue ir al kiosquito del Rengo Maqueda, una institución dentro de la pizzería que entre Chicles Adams y la Sexta de la Razón vendía de cigarros importados. El viejo me mostró un atado de camel y uno de d'ángil y yo cabecí para el lado del del camello. La cosa es así, de vez en cuando cae un taquero nuevo y lo meten en cana al pobre Maqueda por unos días hasta que arreglan una nueva cometa. Siempre igual, prendí uno al toque y me senté a mitad del salón mirando para afuera pensando que de ahí me iba a ser más sencillo escrutar a todos los que iban entrando y distinguir al alemán, nada más ni nada menos que mi padre. Le pedí la tradicional comanda a Jorgito y éste la repitió mirando para el lado de la caja. ¡Tres porciones y una pesi! Mis ojos estaban atentos mientras mordía la pizza, esa media masa inconfundible de Sorrento. El alemán tendría que ser un tipo alto, rubión, cara media colorada, porte atlético. No me equivoqué, mi padre era tal cual lo imaginaba. Lo que sí me equivoqué es en sentarme mirando hacia la puerta porque el alemán estaba dos mesas justo atrás mío. Me di cuenta cuando polo del tin desde el mostrador tomando un trago de gancia me dijo ¡Che, alemán! ¿Vos que andás en todo? ¿Sabés qué pasó con el pibe ese que asesinaron cerca del Club Quilmes? Paré la oreja pero no me di vuelta. Entonces lo primero que conocí de mi padre fue su voz. Un voz sarrón gastado y áspero, tamizados con unas gotas de la amarga picardía de quienes ya han vivido muchos años. Mordí nervioso la pisa y me dije que el próximo paso iba a ser ir al baño. Conocería el rostro de mi padre mientras iba a mear. Así de extrañas son a veces las cosas, amigo, en este bendito mundo. Cuando lo miré, primero de reojo y después quebrando el nerviosismo bien a la cara, no sentí nada de nada o tranquilidad y vacío, algo a lo que ya estaba acostumbrado. El alemán saludó a Polo y se fue. ¡Esta noche estoy de turno! Le dijo. Vi que había comido una sopa inglesa y un alfajor de maicena y me di cuenta de cuál era mi origen goloso. Después de ese primer encuentro, comencé a frecuentar casi todas las noches la pizzería Sorrento. Aprendí a sentarme de la mitad para atrás, que era donde se sientan los habitués entre los que se encontraba mi padre. La segunda noche los encontré absortos, mirando la ventana indiscreta. La película de Hitchcock los tenía entretenidos a todos, mitad por la rubia que hacía gimnasia en el misterioso edificio de departamentos y mitad por el talento del maestro del suspenso. Cuando James Stewart sobre el final encandiló al asesino con el flash de la cámara, en el instante mismo que lo iba a matar, sorprendidos rieron y el alemán dijo. Esta es una película para De Prati, para Farioli, para el negro Vargas. Se vuelven locos los fotógrafos y ven ese final. Empezaba a conocer a mi padre, de un modo inusual, claro. Pero ¿qué importa eso? Una noche se suscitó un incidente en el mostrador de la pizzería. No sé quién pidió un pancho y tanguito carnevale que se estaba tomando un vino. Dijo que en Sorrento se come pizza y que de última, si no le gusta la pizza, se puede ir al chinchulín enamorado a comerse un choripán. El muchacho que por los ojos medio colorado y el puloversito al hombro había llegado del cine Gran Español a cumplimentar ese mandato local, mercedino de cine y después Sorrento lo miró feo. El alemán se percató enseguida y le hizo un gesto a Tanguito que se calme porque el muchacho lo iba a calzar si le seguía tomando el pelo. La conducta componedora de mi padre me sentó bien. La mayoría de las noches mi padre se acodaba temprano en la barra y escuchaba los hachazos matemáticos con que Rigo, el chileno Rigo con sus bigotitos de macró, partía la pizza en ocho sobre una gruesa tabla de madera. Se comía una o dos porciones de fugace y después se iba a las mesas, a lo suyo, a charlar, a mirar televisión y a claro, a comérsela con sabida sopa inglesa a la que a veces le agregaba una copita más de moscato. Una noche, creo que de tanto verme sentado en las mesas de la pizzería, me cabeció y me dijo ¿Cómo andás, pibe? ¿Qué tornillo, che? ¿Está para calzoncillos largos? Y fue lo primero que un padre le dijo a un hijo Vea cómo son las cosas en este mundo. Vea, observe y saque conclusiones. Después escriba un libro sobre esa relación. La noche siguiente hacía más frío. Sorrento estaba casi vacío. El doctor Landini era uno de los pocos clientes que cenaba, como casi todas las noches, en una de las mesas contra la pared. La otra mesa, ocupada, era la del fondo. En ella estaba mi padre, con Eduardo Caram, el dueño de Sorrento, que tenía el aspecto de un presidente de un club italiano o de un país nórdico, un viejo alto con un pañuelito al cuello. Me estaba por sentar a mitad de salón y decirle a Jorjito que me traiga lo de siempre, cuando mi padre, sin levantarse ni hacer ningún gesto, solo imponiendo la autoridad de su bozarrón, me dijo Vení, pibe, vení que no hay nadie hoy, sentate acá con los hombres. ¿Qué te va a sentar solo allá? De paso va a aprender lo que esta gente sabe. Por primera vez, desde que lo había conocido, sentí algo parecido a una emoción. Disimulé el sentimiento y me senté en la mesa donde estaba sentado mi padre. ¿Sabés quién es este señor? Me dijo después de unos minutos señalándome al viejo del pañuelo, negué tímidamente con la cabeza, Don Ángel Cabral, Edipiaf, el gorrión de París, canta sus canciones. Eso, entre otras hazañas, dijo mi padre y todos rieron. Angelito, como le decían todos, para terminar con la presentación, me miró y me dijo, a sus órdenes, muchachos, para luego tomarse un trago largo del whisky que tenía en el vaso. Permanecí casi toda la noche en silencio, escuchando lo que ellos hablaban, entre otras cosas, de lo atrasado que venía el once en la quiniela nacional y de las sabrosas empanadas de membrillo que todavía seguía siendo Don Elías Caram. Hasta que en un momento mi padre comenzó a ponerse la campera de Corderoy, negra, que tenía en la silla. Ya conocía ese movimiento apurado, era la hora de ir a tomar el turno en la parada. ¿Qué es conocer a un padre? ¿Quién lo sabe bien? Es conocer sus costumbres, su carácter, su rostro, sus ideas. ¿Qué es? ¿Para qué había llegado yo hasta acá? ¿Para qué había ingresado en el carrusel maravilloso de Sorrento? Si no era para conocer a mi padre. Entonces sí, conocer a un padre es quizá eso, un raconto ocasional de detalles que de algún modo van llegando, llenando de tejido muscular tibio y humano, el interior hueco de la sábana donde se erige la figura del fantasma. La cosa siguió su marcha, haciendo oyevirismo con mi progenitor, a quien ya casi trataba como un viejo amigo. En verdad, él lo hacía conmigo, puesto que yo no me podía desligar de cierta carga de reserva que por distintos motivos me mantenían distante de él. De todos modos, hubo momentos hasta que se podrían decir gloriosos con el alemán, casi siempre en Sorrento, como aquel abrazo que nos dimos con el sexto gol a los peruanos, los tres abrazados con Miguelito, el hijo físico-culturista de Caram, que justo estaba parado al lado nuestro. O la noche en que los habitués de la pizzería fuimos a comer al Club Redes, un cordero que le había ganado en una apuesta mangacha al chancho panesi a la mano de boca o de forno, me acuerdo, y contó la anécdota de que los chicos pobres, como él, iban a buscar los regalos de Vita y del general que les mandaba el correo. Y que me hizo lagrimear, claro, bajo un foco sucio ahí del Club Redes. La noche increíble que entraron los milicos a Sorrento y cuando yo empezaba a empalidecer porque se venían acercando y no tenía documento, el alemán, mi padre, salió a acopar la parada y le dijo al milico, ¿cuál era el motivo para molestar a un chico trabajador como yo que no andaba en nada raro más que arreglarle los frenos a medio Mercedes? ¿No me va a decir que no lo conoce? Le dijo en un modo teatral, tirando todo el cuerpo hacia adelante y hizo trastabillar toda la impronta inquisitiva del sargento del 601. Cuando el milico se iba me guiñó un ojo. Era generoso el alemán. Lo había podido comprobar varias veces. Lo había visto prestarle Guita a más de un amigo. ¡Andá, andá, andá! Después me la devolvés. Los despachaba con un toque fuerte en la espalda. Lo había visto pagarle más de una vez la cena a Pancho Piombo o a Manzanita. Una noche lo vi salir con una bolsa llena de restos de pizza que le había dado arriba al mostrador el chileno Rigo y salir a la calle para que en la esquina de la 18 darle de comer a una jauría tremenda de galgos hambrientos. Una noche lo vi caer con una guayabera de tono verdoso y un pantalón blanco hermoso. Solía usar ese tipo de vestimenta cuando estaba de franco y era fin de semana. Hoy te venís conmigo, pibe, me dijo acercándose a mi mesa y apoyando en ella un vaso de semillón. No le dije que no, así que nos fuimos en el colectivo de Cosi con una decena de mujeres de polleras cortas y labios muy pintados y otra decena de hombres prestos al abordaje que salía todas las noches de la puerta de la pizzería y nos fuimos a un baile de carnaval en Heavy, la capital del ritmo, como decían los afiches. Estábamos los dos tomando cerveza con Fanta en la cantina cuando vi a una rubia cuarentona de anchas caderas pasar por delante de él. Le gustó, me di cuenta con la rapidez y pericia con que actuaba en esos casos. Vi cómo la sacó a bailar al ritmo de la charanga guaricó que esa noche estaba tocando en vivo y en un abrir y cerrar de ojos la había llevado a una placita que había una cuadra y pude ver cómo le bajaba los pantalones y se los bajaba la mujer. Y comencé a viajar en un cohete interestelar a mi propia concepción porque pensaba que de un modo calcado veintipicos años atrás en los alrededores del club estudiantes contra el paredón de atrás del colegio Misericordia que era la 31 o con suerte en una habitación del Hotel Torino habría conocido, habría intimado con mi madre y que yo había sido un hijo del sexo ocasional, un hijo de la necesidad orgánica, un producto de una unión fugaz propia de la más fundamental de las pasiones humanas. Y no tuve juicio alguno, sino visión y no hay nada más terrible que esto que ver todo con los propios ojos es algo que te deja sin juicio y sin palabras. A la media hora volvió. Listo, pibe, ahora tenés que mojar vos, me dijo mientras me servía una cerveza mezclada con mirinda ahora. Sentí que me desmayaba. Llegamos como a las cinco de nuevo a la pizzería y nos comimos unas porciones antes de irnos cada cual a dormir a su casa. Fue una de las últimas veces que yo lo vi. Esa noche, mientras desayunábamos en Sorrento, mientras mi vista se perdía y buscaba inspiración en los cientos de servilletas de papel de estraza que tapizaban el piso, estuve a punto de quebrar la promesa que le había hecho a mi madre antes de modir. Le iba a contar todo, aunque la presión se le fuera a las nubes y le produjera más preocupación que alegría. Pero no me salieron las palabras. En la semana lo vi dos o tres veces. Anduvo a las disparadas, tomándose un vaso de semillón o lastrándose algún alfajor de maicena, de parados nomás porque había mucho labura. Uno de los días me dijo, pibe, prepárate que el 4 hay un bailongo grande en Villa Espil. Ahí va a haber carne tierna para vos. Y mirando a Apolo, que estaba en el mostrador, le dijo, pobre pibe, lo llevé a Jevi el otro día y parecía el río Luján. Estaba lleno de viejas. Se mató dos días después. Una noche de llovizna pegajosa, viniendo de su hipacha en la curva del pajarito. Fue el tercero en el mes en morir en esa curva de mierda. Bautizada inocentemente con la publicidad de pintura que se erigía en uno de los costados. Murió al instante. El Rambler quedó irreconocible. Me enteré en el taller mientras le entregaba el auto recién arreglado a Mosca Gorri. Buen tipo, el alemán. Qué lástima, me dijo. Claro. Sí. Quedé helado. De inmediato decidí que no iba a ir al velorio. Me pareció una redundancia. Había estado ya tantos años muertos para mí que preferí evocarlo así, tomando un moscato en sorrento, escuchando el bullicio de la pizzería, escuchando la voz de Jorgito, gritando tres porciones y una pesi, en la misma silla que se sentaba él todas las noches, imaginando un diálogo lleno de silencios cómplices como aquellos que estábamos de a poco comenzando a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!